Durante el año 2023, Enel Colombia registró más de 28.000 casos de hurto de energía en Bogotá y Cundinamarca, de los cuales 12.000 fueron servicios directos conectados a la red. Nuevamente, hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayude a denunciar este tipo de actuaciones, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que ejecutan este tipo de operaciones ilícitas. Ponen en riesgo la seguridad de la infraestructura eléctrica que está dispuesta en toda la ciudad y, adicional a esto, genera fluctuaciones en el servicio de energía. Ayúdanos con tu denuncia en cada uno de nuestros canales de atención y haremos un seguimiento exhaustivo a este tipo de situaciones.